¿Qué significa Ezequiel? Ezequiel nos va a transmitir la fuerza de Dios, no soy yo, sino que es la fuerza de Dios que trabaja en mi interior, en mi corazón y que ahora lo estoy pasando, que lo estoy dando a conocer. Por eso, primero debo alimentarme de la misma palabra. Entonces, primero alimentarse, primero saber, primero fortalecerse, devorar el rollo, el libro, dice la palabra del Señor, donde se encuentra plasmada la palabra del Señor, donde se encuentra escrita la palabra del Señor. Cada uno de nosotros, desde el bautismo ha recibido esta fuerza para poder entender, comprender, interpretar la palabra del Señor. Hemos sido hechos profetas, sacerdotes y reyes, principalmente como profetas, entender lo que el Señor quiere transmitirnos y después también nosotros, en la medida en que entendemos eso, lo interpretamos desde nuestra propia vida y la pasamos a los demás. El Señor me dirigió la palabra, tu hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir, escucha lo que te voy a decir. Entonces, primero alimentarnos de esa palabra de Dios como profetas y después ya viene, no seas rebelde como este pueblo de rebeldes, no seas rebelde. Lo primero que nos pide a nosotros, si queremos transmitir la palabra de Dios, tenemos que ser los primeros en vivir la palabra del Señor, entender la palabra del Señor y vivir de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo para poder transmitirlo. Porque será también con el testimonio, ciertamente, abre tu boca y come lo que yo te daré. Una forma plástica de decir, comer la palabra de Dios, comer el rollo del libro, significa justamente empaparse de la Biblia, empaparse de lo que Dios quiere. Y en ella había un libro enrollado, lo desplegó delante de mí, estaba escrito de los dos lados. En él había cantos fúnebres, gemidos y lamentos, es decir, la palabra de Dios siempre te va a transmitir todo. Te va a transmitir alegría, pero te va a transmitir también todo lo que está alejado de Dios, porque es un llamado de atención para ser un camino después de santidad. Pidamos esta gracia entonces al Señor, escuchar su palabra y saber transmitirlo. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.